¿Cuál es el obstáculo más importante que encuentras en frente? Me asusta que de repente se me canse el caballo y el cansancio luego representa incapacidad. Alineadas esas tres cosas podemos resolverlo. Entonces hoy creo que tendremos el primer ejercicio de gobierno ciudadano. Tampoco va a haber privilegios ni constructores favoritos y no me creen. Voy a hacer la primera feria de visitaciones. Entonces, si necesitamos comprar papel de baño, vamos a convocar a todos los que venden papel de baño. Y vamos a decir, a ver, compadre, dejamos un millón de robos de coger, porque en el gobierno no se hace mucho. Pero si en Nuevo León la volvemos a regar, aunque tengamos papel de baño, todos los que venden papel de baño. El pachala que vamos a hacer. Como no tengo ningún compromiso con nadie, porque no tenemos compromiso ni con empresarios, ni con medios de comunicación, ni con partidos políticos. Entonces yo puedo decidir libremente y hacer las cosas bien. ¿Usted parece que no tiene mucho uso para los medios tradicionales? Que la televisión y los medios masivos hagan bien su trabajo. Comuniquen. Esa es chamba de ellos, ¿o no? O les tenemos que pagar por un comunicado. Y yo respetaré absolutamente a los medios de comunicación. Cuando digan la verdad. Pero a veces los medios de comunicación también echan mentiras. Aquí en México muchos medios de comunicación son manipuladores. No dicen la verdad. Imagínense. Dicen. Eso es perverso en los medios de comunicación. Tengo respeto absoluto a la libertad de expresión. La libertad de expresión es para todos. Para todos los ciudadanos de este país. De que sirve que este país se nos esté yendo de las manos. O no se nos está yendo. No es malo decirlo. Malo es no hacer por detenerlo y conservarlo. El gobierno puede ir al restaurante caro si quiere. Pero que pague con su sueldo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.